El día de hoy vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente, video en el cual completamos el primer DLC, el robo, y ya ahora sí estoy en mi partida principal, en la que ya había desbloqueado todos los modificadores, bastantes trajes, ahorita mismo estoy usando el traje Star, también todos los accesorios y habilidades. Así que el día de hoy vamos a comenzar guerras de territorio. Capitana Yuri Watanabe, informe de la situación. Felicia Hardy, alias Black Cat, está desaparecida, se teme su muerte. Se alió con Hammerhead, jefe de los Maya, para chantajear a los jefes de las demás familias. Hardy lo traicionó y él aprovechó todo el armamento de Sable para vengarse. ¿Y de qué manera? Tanto Hardy como el material de extorsión se perdieron en el ataque. Ahora Hammerhead quiere sangre. Como ya no puede extorsionar, inició una guerra con la que espera eliminar a los otros jefes de los Maya. Así que ha seguido apropiándose del armamento pesado que dejó Sable cuando se fue. Hemos incautado casi todos los equipos de Sable, pero quizá no sea suficiente. Es una guerra a muerte entre mafias y Nueva York está en el medio. Pero la suerte no sonríe. Los Maya tienen a Hammerhead en el viejo sanatorio de Harlem. Si distraemos a sus hombres, podremos infiltrar a un equipo en el edificio y capturarlo vivo. Solo hay una oportunidad y debemos aprovecharla. Uda. No pinta nada bien. Cuando quieras. Entendido. Me encargaré de distraerlos. ¿Listo, caballero? Spidey, mira eso. Bien. Eso no es reglamentario. Disculpe, capitana. Me lo regaló mi hijo. No siempre se puede trabajar con este héroe. Lo pasaré por alto. Solo esta vez. Regresa a tu posición. Sí, señora. Comencemos. Dale, se hizo el puente. Como yo no puedo hacer eso. ¿Alguno leyó el capítulo sobre distracción del arte de la guerra? ¿No? ¿Se nota? Una guerra civil magia. Hammerhead y sus hombres contra las demás familias. Y yo en el medio, como siempre. ¡Maldita lo abajo! ¡Qué mala decisión! Increíble que Hammerhead haya elegido un sanatorio en ruines como base de operaciones. Vamos a ponernos eso. ¡Puera no! Es totalmente creíble. Debo mantener a estos tipos concentrados en mí. Mientras Yuri y su equipo entran y atrapan a Hammerhead. ¡Presa! Vamos a ponernos al Spider-Bot que es de estabilidad. ¡Huye mientras puedas! Todos los Gevers deberían tener nombres de animales. Déjame ver. ¿Qué tal? ¡Alce! Es un animal majestuoso. ¿Y Mantarraya? Para que todos sean acuáticos. Solo son sugerencias. ¡Ven arriba, idiota! ¡Bien! ¡Ah, pero Gitaras! ¡Bien! Vamos a ponernos... ¡Ese! ¡Qué salto! ¡Bien! Aquí se carga otro maldado. ¡Bien! ¡Uy! ¡Vaya! Faltó un montón. ¡Bien! 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 Aquí se tengo el remate. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Apen! ¡Dejen a los tipos de Hammerfell! ¡Concéntrense en la araña! No estoy una vez que tiene lanzar por ahí. ¡Uy! ¡Ga! Siempre me dio. Vamos a tirar ahí. ¡Ay! ¡Ya es! Vamos a ir aquí primero. ¡Ninguno de los bandos tiene escasez de hombres! ¡Yuri! ¿Todo bien? ¡Eliminamos al objetivo! ¡Está firmada! ¡En marcha! ¡Atrato! ¡Atrato! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Más panquilleros de los maya! ¡Más de Hammerhead! ¡Y más propiedad pública destruida! ¡Jeje! ¡Todo malo! ¡Bien! ¡Atrato menos! ¡¿Dónde estás?! ¡Estás muerto! ¡Tengo algo para ti! ¡Oigan! ¡Seguiría todo el día, chicos! ¡Pero prefiero que no! ¡¿Cómo hace eso?! ¡Uf! ¡Uy! ¡Bien! ¡Lo electrocuta acá! ¡¿Tienes a los amorados bajo la máscara?! ¡Jeje! ¡Allá va! ¡Uy! ¡Bien! ¡Toma esto! ¡Me curo de una vez! ¡Ah, bueno, ya! ¡Quedarás como un insecto en un parabrisas! ¡Ya basta de chistes de bichos! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Uy! ¡Bien! ¡Nuevo enemigo! ¡Presiona de paz! ¡¿Sabe que tomaron prestados sus escudos?! ¡Ya! ¡Elegiste un maldito para meterte con nosotros! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡A ver si tiro esto! ¡Jeje! ¿Qué pasa? ¡Jeje! ¡Conozco a un tipo que tiene un escudo mucho mejor! ¡Jeje! ¡Capitá América! ¡Uy! ¡Bien! ¡Pero son varios! ¡No era solo ese! ¡No las venció tan fácil! ¡Bien apena! ¡¿Cómo hace eso?! ¡No le tiró dos veces al mismo! ¡Bien! ¡Así! Al primero que vi le tiré ¡Jeje! Vamos a poner esto ¡¿Qué rayos es eso?! ¡Bien! ¡Eso fue tan difícil como lo esperaba! ¡Jeje! Bien Bien, ahora sí Excedimos a... Hola Yuri, todo bien aquí afuera ¿Y tu equipo? Poca señal De seguro está en el sótano Tengo que alcanzarla Ah, qué bien Súper macabro Seguro no está embrujado Sé que Yuri puede arreglársela sola Pero algo no está bien aquí Tengo que alcanzarla Por favor que no haya fantasmas en el baño Hoy no lo soportaría Tal vez no todos los sanatorios Antiguos estén llenos de fantasmas De los pacientes atormentados Pero es casi seguro que esto sí Oye Yuri, ¿me copias? Bueno, tenía que intentarlo Nada que responde Está bien Debí traer mi lector No se habla durante la infiltración Esta parece ser la base De operaciones de Hammerhead Pero él no está Ni Yuri Solo había uno Los otros jefes de los Maya ¿Qué es útil? Don Cícero Don C Abogado corrupto Y peor ser humano Si es que eso es posible Don Fortunato El líder de facto de los Maya Sé que su hijo quiere salirse Del negocio familiar Don Costa Ordenó ataques Contra familias inocentes Se merece un castigo Don Machio Dicen que se pone muy creativo ¿En qué forma? Yuri No me gustó ese sonido Debo hallar rápido Bien No me puedo curar Necesito un atajo Y la araña también está aquí Los acabaremos Acabaremos con todos A ver, vayamos por aquí Mejor quito a este tipo Del camino de todos Acomódate ahí arriba Lo menos Vayamos por aquí A ver si puedo agarrar a otro Están cuidando lo que sea Que hay dentro Quizá Yuri esté ahí Ah, si la tienen Detenida al parecer A ver, ¿hay alguien aquí? No Lo haré en silencio Deriva ese chaval Bien A ver, por aquí No 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 Me equivoqué Me equivoqué Listo Gracias si me hubiera podido hacer Podo sigiloso Pero Sin querer activer ¿Por qué dejaría Hammerhead A tantos matones Para un cuarto? Tecnología de Sable Pero ¿Qué son las demás cosas? ¿Y cómo las consiguió Hammerhead? Sí, qué raro Muchos equipos de transmisión en vivo Apuesto a que Skrubble No le gustará nada Eso es nuevo Me parece muy profesional Para ser de Hammerhead Para que están aviando Video de vigilancia Yuri debe salir en alguno Tengo que entrar Reutilizaron el antiguo sistema de seguridad Vamos, Yuri El asunto es Que soy un caballero Si tocaran la puerta Les abriría Uy, vealo ahí está Pero tenían que entrar Por las malas Ese es el problema Con los policías De ahora No respetan Los mataría O los dejarían osqueados Oh, gracias Claro Antes Ganábamos su respeto Nos golpeaban Respondíamos Sabían cuál era su lugar Aprendían a temernos Pero ahora Uh, hasta la Skrubb later Ahora creen que nos pueden vencer fácilmente Es hora de volver a imponer el miedo Uy, va Uy, va Suelta el arma Manos a la cabeza Y si no quiero Capitana Lo siento Hazlo Ahora Ahí está Ahí está el miedo Hágalo Vamos Uh, apenas Pensé que ni iba a llegar Yury ¿Dónde estás, Yury? Oh, así murió Al parecer Oh, sí Ataque sorpresa Bueno, agarrar un Bastante Yury ¿Segura que estás bien? Sí Solo necesito respirar un poco Deja que yo me encargue Iré por Hammerhead Y descubriré qué planea Tienes que sanar Esto suena Bien Llamaré a las familias De mis hombres Les contaré lo que pasó Pero manténme bien informada Si sabes algo Avísame Lo prometo Lo detendremos, Yury No Mucho más que eso Es momento De terminar con él Uy Hammerhead hizo de esto Algo personal No dejaré que se salga Con la suya Escuché que sus hombres Andan en el bar Sin nombre Es un buen lugar Para comenzar la cacería Uy, que quiera Al bar sin nombre La contraseña es Déjame entrar, idiota ¡Ja! ¡Buena! Le he dedicado tiempo El bar sin nombre La meca de los peores criminales De Nueva York La última vez que entré La pelea duró Casi un fin de semana Uy Pero ahora estás tú Mi adorable amiguito Tiene que haber alguien Que sepa lo que trama Hammerhead Escucharé unas cuantas Conversaciones Para ver si consigo algo Nada de armas Peleas Ni poderes ¿Eh? Y está chocada Eso es pedirles mucho A los tipos que vienen aquí Sí, pero no te quiero Entregar mis armas Lo siento Pero esas son las reglas Por aquí Bien, araña robot Suelta tu PEM En ese enchufe Lo siento Algún tipo de los maya Debe reparar esto Entiendo su preocupación Aquí oigo Mucho ruido de fondo Usaré un filtro Para identificar Si mencionan A los maya Y a Hammerhead Seguro eso lo pone solo No creo que haya Al pack Pero no Ah, no Es por aquí Ven por aquí Ah, ven Era por aquí Ahora sí No Ven ahí Ven ahí ¿Qué locura? ¿Todos los jefes De los maya Están en el mismo lugar? Esos idiotas Creen que estarán Más seguros El jefe les enseñará Hay que atacarlos De una vez Terminar la guerra Controlar a los maya Ja, ja Qué idiotas son Si Hammerhead Si Hammerhead elimina Los jefes Controlará a los maya Debo anticiparme Debe haber alguien Que sepa dónde están Aislaré la longitud De onda De las voces Otra más Ven ahí Oye El ataque a los jefes De los maya ¿En dónde será? ¿Tú lo sabes? Ah, pero el nuevo Dice que él sí Que Hammerhead Se lo dijo en persona ¿Por qué los novatos Se enteran antes Que nosotros? Ya va a haber Ese mocoso Ojalá el nuevo Sepa dónde están Los dones Vamos, nuevo Tú puedes Bien, aquí es Aislaré la longitud De onda De las voces Ahí Oye Oí que sabes Dónde están los jefes Baja la voz Es que No lo sé Vamos, nuevo Lo sabía Novato inútil Pero Pero sé quiénes saben Vinny y Gino Sí Están atrás Pero no se lo dirán A nadie Pero qué novedad Vinny y Gino Lo saben todo Y no quiero más chismes Novato Vinny y Gino, ¿eh? Debo ir atrás Para ver qué saben Atrás No, atrás Seguro llego por la puerta Junto a la máquina De Pingo Tengo que abrirla Aquí Uy, vea Aquí Aquí voy Con permiso Bien Tal vez por aquí Tengo que verlo mejor Con la destilería Y el taller Hammerhead lleva años Falsificando dinero Literalmente Listo Bien Cuando termine aquí Llamaré a MJ Querrá saber de esos lugares Que son negocios Fachada del crimen A ver Completa negocios Fachada de Hammerhead En la ciudad Para obtener fichas de base Ok Bien Seguiré Debo encontrar a Vinny y a Gino Para ubicar a los jefes Ahora por aquí Uh No Me salió de repente Ah, era por aquí tal vez Sí, era por aquí Va uno rat Dos rat Proyecto Olympus Todo el mundo Habla de eso Vinny y Gino Supongo Estos tipos Saben que hará Hammerhead Creo que hay Unas notas Sobre la mesa La ubicación De los jefes Debe estar en esa Un ratlo Vintage Demonios Uno menos Ahora el otro Ahora el otro Ah, por aquí Podría jugar con las luces Ven aquí Es mi oportunidad ¿Hay una caja de fusibles aquí? ¿Una caja de fusibles? Los jefes se ocultan En el teatro Ouerbach Debo llegar hasta ellos Antes que Hammerhead Buen trabajo Spider-Bot Luego regresaré por ti Con mucho desinfectante De El bar sin nombre Completado Hola MJ Soy Pit Sí, tengo tu número En mi teléfono Pit No me digas Que eres tú Cierto, obviamente Sé que Haces un artículo De los negocios Fachada de los Maya Tengo algo Que podría ayudar ¿Sí? Tengo la ubicación De cuatro empresas De Hammerhead Y puedo apostar A que no son legítimas No tienes dinero Para apostar Pero aprecio el sentimiento Lo voy a investigar Y si me encargo Del trabajo de campo Te diré lo que encuentre Esto sería de gran ayuda Debo entregar ya Hablamos pronto Un testigo con la valentía Para hacerle frente a Hammerhead Será mejor ir a cuidarlo No era necesario pedir apoyo Claro que sí ¿Crees que no podemos Llevar a alguien aquí cerca? Es que no has visto Lo que ha pasado No confío en nadie Están en marcha Lo seguiré En caso de que llegue Alguien sin ser invitado Todo tranquilo Hasta ahora Quizá Demasiado Sí Ojalá alguien Me hubiera escuchado Decir eso Por el minuto nada Todavía bien Y ahora sí Siempre en el lugar Y en el momento equivocante Tengo que proteger Al testigo ¿No se cansan de perder? Yo me cansaría de perder Después de un tiempo Tal vez solo sea yo Lo hicimos al gorila No, aunque ahora No es el tan fuerte Como es Bueno Uno menos Y otro menos Bien Vamos a poner No sé Listo Eso pudo haber salido mal Debo mantenerme alerta Por si veo a más tipos De Hammerhead En la ciudad Ok Que me han dado El bloqueo Cambio de planes Llevamos al testigo A un nuevo refugio Spiderman ¿Cómo vas? Bien Tengo una pista De los jefes ¿Tú cómo estás? Cansada Recién terminé De hacer las llamadas Fue Duro Bueno Pero duro Ya me encargo Yuri Descuida Bien Al teatro A cuidar A los jefes Ahora otra misión De cuidar Los jefes Deben estar adentro Se ven a salvo Buah ¿Qué es eso? Uy Ya Estaban a salvo Genial Lo siento amigos Boletos agotados Tiene que decir De las sillas reclinables Acabaremos con los jefes Sea como sea Uy Ya me ha matado Bien Bien Eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Para qué hijo Seable Estas cosas Tragastierra Me inventaré Un nombre mejor Uy Gen Pen Ya saben Si se quedaran en casa No pagarían tanto Por las palomitas De maíz Otro Bien Vamos a tirar De este A ver que si lo Bien 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 Aquí si tengo más fuerza Que los acabo de Oigan chicos Hablo en serio Dicen que esto es mejor En pago por evento Jajaja ¿Dónde estaban las trampas? Aquí Bien Otro más Esperamos a que salve Ah Delgazo Uy Bien Lo agarré en medio aire Jajaja No sé cómo Pero Muy bien Uy Ahora es Bien Uy En el techo Ahora Uy 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 Bien Al viernes casual Con Hammerhead Los trajes se ven muy incómodos Una desactivada Falta otra Uh Bien 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 Y ahora están en el otro techo, por supuesto Ahí estoy una vez Ahora estoy, bien ¿Cuál techo? Ah, este Vamos a tirar primero de esto Uy, bien Bien, otra menos Y ya está Uf Uy, que sucia Vamos a tirar esto Bien, ahora sí Bien Faltaría solo esto Ya, ahora sí Uf Tres puntos de tres La multitud enloquece Bien, ahora los jefes estarán a salvo Mejor entro a ver cómo están Por si acaso Ojalá los jefes estén bien Y listos para ir a otro escondite Es un no parar Chicos Necesitamos cambiar el sistema de seguridad Uf Claro Los tanques cavadores esos Obviamente Rayos No salió bien De su inmunidad Esa parte Esa parte De la cima ¿Qué? ¿Hablas en serio? La tecnología que robó de Saibol Su arsenal estaba muy bien surtido Pero me dijiste que podías encargarte Que no me preocupara Sí, eso hizo Y lo arruiné Lo siento No más descanso Y basta de delegar Me haré cargo Te llamo cuando tenga un plan No veo por qué es tan bravo Rayos Grandioso, Pete Así se hace O sea, sé que lo hizo mal Pero Hizo lo posible La Screwball, sí Hoy no tengo tiempo para esto, Screwball Siempre hay tiempo para buen contenido Y más si la estrella es la araña favorita de Nueva York En una serie de desafíos super peligrosos De vida o muerte Vamos Acepta que mueres por participar No los hagas esperar Ok, hay que ir ahí entonces Puedo mejorar ya esto al máximo Voy a aprovechar Y esto también al máximo Esta nunca la mejore Ahí Y ahí Y ahí Venga, tengo casi todas al máximo Vamos a hacernos este traje Dice que sincroniza las particulares De la nanomaya Para desencadenar una devastadora Onda de energía negativa Ok Y aquí Les Voy No puedo esperar para ver lo que nos traerá Spidey en esta segunda temporada Vaya, pero ya estoy en conversaciones con la competencia Así que Sin Dios Sin Dios Básicamente Te descubrí Y si te vas Mis seguidores se enojarán muchísimo No podré controlarlos Ten me gusta Comenten Y suscríbanse Adiós Oiga, dale Cazos a Scrooble Bien Modifiqué El troyano que instaló para que me revele su ubicación cada vez que me obligue a hacer uno de sus shows Cuando reúna suficientes datos podré calcular su ubicación, encontrar su escondite Y hacer que se jubile antes de tiempo en Riker Sí, porque en el anterior TLC los completé y no salió A ver, ¿qué tengo que hacer? No permitas que te detecten tus enemigos ni los sensores de movimiento Te la Lánzate la araña a los sensores del movimiento para desactivar los temporales Bien No se dio cuenta Debo ser rápido y silencioso Bien, agarramos este primero A ver, por aquí Aquí Y derribo Bien Ahora por aquí Bien Lo derribe Ahora por este Y derribo Bien Vamos por aquí Por aquí Y por aquí Te acabo de denunciar con la policía Ah, es sin ahí, ¿no? Bien Ahora este No eres muy observador Dame un segundo, voy a revisar Bien Aquí Otro menos Por aquí Por aquí Por aquí Llega tiempo para la foto Ahora vamos a tirar Este Por aquí Revisa mi sitio web Para ver mis precios A ver No interacto Ahí Bien Ahora sí Y faltaría Solo este Aquí Venga Sí Por lo menos La Fantástica ¿Crees que un programa Como este Será viral? Quieto Escucha No podemos dejar Que Hammerhead Se siga armando Y esos tanques Excavadores Destrozan nuestro almacén Colocaré el equipo Restante de Sable En toda la ciudad Así tendrá varios objetivos Obligándolo a reducir Sus hombres Claro ¿Qué quieres que haga? Protege los vehículos Tendremos varios En movimiento Al mismo tiempo Debes estar listo Para apoyarlos Si tienen problemas Lo tienes Al reubicar los equipos Nos enfocaremos en Hammerhead Mantente alerta Hay vidas en riesgo Yuri no se escuchaba bien Tengo que dedicarle Después de esto Me da muchos dolores de cabeza Pero No puedo defraudarla A ver si puedo escuchar Los canales de la policía Sin obstáculos Repito Combo y tres Avance sin obstáculos La ruta se ve despejada Sin enemigos a la vista Refugio dos Listo para recibir Bien Hasta ahora Bien Unidades Atención a hostiles De Hammerhead En las rutas de transporte Enemigos armados Que se despidan Hay que seguir otra vez Parece que Hammerhead Se enteró del plan de Yuri Debo apresurar No Eliminaré a los francotiradores Para que el convoy avance Bien Bien Ahora por aquí Eliminemos francotiradores Un francotirador de Hammerhead Ven por aquí Vamos a ponernos ese Ay no me lo puedo conectar Bien Dejaron a ganar ¿Por qué los tipos como Hammerhead Siempre quieren guerra? Quizás su mami no lo dejaba usar Chupete cuando era un bebé Uy ya Uy ya Salieron justo ahí Bien 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 Ahora donde Por atrás también Ah si mira Ah no te ha enganchado Me inclino por comer tierra Así los llamaré Desde ahora Cuidado No se habla durante la infiltración Uf Listo Bien No me saco mucho Vamos a tirar Me sirven bastante Contra eso No 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 le es circo Otra Bien La policía resguardará La tecnología de Sable Unidades Hay problemas cerca De la residencia Del alcalde Algo Sale de la tierra Necesitamos apoyo Repito Necesitamos apoyo Nada Dura despejado Es hora de irme Ahora tenemos que ir A este punto de aquí Es como si Hammerhead Le hubiese declarado La guerra a la policía Y Yuri se está echando Todo a cuestas Yo sé que se preocupa Por sus hombres Pero debe aprender A no cargarse Toda la responsabilidad Habló el experto En cargarse En responsabilidades Estas cosas Son terribles ¿No? Tomará siglos Repavimentar El tráfico Va a estar imposible Lo tienes Uy me hubiera curado Me hubiera curado mejor En vez de ser De ganar Arriba 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 Es que no se les van a acabar Los cometierras Vamos a tirar bastantes Fighters Voy a hacer Bien ¿Qué? Muy bien Bien Funciona Bien 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 Me sirvieron bastante Los drones Oye, araña, persigue esto No, se escapan con la tecnología Tengo que evitarle esto a Yuri Me encargaré, puedo hacerlo Oye, araña Tú solo síguenos, ¿entendiste? Ese es justo el plan Me encanta cuando un plan sale bien ¿Entiendes, araña? ¿Y este es tu plan? ¿Este? No, había otro por ahí No, se está perdiendo Es tu parada Y ahora sigue el de adelante Uy, ese va demasiado a hablar Ven aquí Ahora es Y ahora adelante Bien Ahora otra vez Bien Yo lo logré tener Justo a tiempo, Yuri Acabo de... No, aquí Hammerhead solo te distrajo y no lo vimos ¡Regresa! ¡Ahora! ¡Uy! ¿Para dónde? Ah, para aquí Preparen a los médicos Preparen a los médicos Y que la sala de emergencias esté lista Y que sepan cuál es la situación Fue una trampa para alejarme del verdadero objetivo de Hammerhead Tengo que hablar con Yuri Pero los propios le dijeron Personalización de policía La tecnología de Sabal ya no está ahí, ¿no? Ellos mismos le dijeron Al menos físicamente Parecía una trampa Pero todos tenemos un límite Uy, veas como dejó la... El departamento de policía No puedo respirar No me puedo mover Dice Oh no Lo siento Yuri Debí estar aquí Lo planeo a la perfección Fue a las cajas marcadas con Proyecto Olympus ¿Sabes qué es eso? No, pero ya lo tiene Y lo atraparemos Lo sé ¿A dónde vas? A dar una lección sobre miedo Oye, oye, oye Respira O te apartas O te arresto Uy Yuri, es mejor trabajar juntos Es mejor que te apartes de mi camino Uy, brá De ahí Esto no terminará nada bien Completa la misión en custodia ¿Cómo pude hacer que las cosas salieran tan mal? Yuri se veía Tengo que encontrar a Hammerhead antes que ella ¿Pero cómo? No tengo ninguna pista Quizá Escuchando a los canales de la policía Ojalá digan algo de Hammerhead o de los Maya Mientras espero patrullaré la ciudad Veré en qué andan los hombres de Hammerhead Y pues nada Hasta aquí iremos dejando el video el día de hoy Ya al fin iniciamos El DLC Guerra de Territorios En el cual hicimos ya Varias de sus misiones principales Así que si les gustó el video Recuerden dejar su like Comentario Compartirlo Y suscribirse Para hacer seguir llegando a más personas Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!